Música A esta orquesta que le pasa que hace rato andan regatos Todo el mundo esta perdido y el cantante desentonado El ritmo ya está chorreado, la trompeta ni se diga El bajo está atravesado y no hay rayo que lo siga Agua y el perrón aquí, cuidado que yo me hundo Con esta nota que traigo yo confundo a medio mundo El piano está fuera de tono, el tumbo está atravesado Y el bailero pobrecito, ahí sin palo se ha quedado Música Y a esta orquesta que le pasa chico Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!